La camioneta es propiedad de María de Lourdes Rodríguez que está en línea con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lamentablemente con esta noticia, ¿no? Sí, lamentable. Estoy entre triste, enojada, ¿sí? La camioneta desapareció anoche o la madrugada, no sabemos si... O sea, yo la... Llegamos acá del campo tipo nueve horas, a las 21, 21 y 30, la estacionamos frente a mi casa que estamos acá en el centro, en la calle Tamez, entre Malavia y Tarragueira, cerca del supermercado ahí, San Cayetano, y bueno, hoy a la mañana, cuando mi marido viaja todos los lunes y martes a Buenos Aires, lo pasa a buscar la combi, tipo cuatro y media, cuatro y cuarto, cuatro y media, y bueno, abre la puerta, va a esperar la combi y se da cuenta que la camioneta no está. Sí, verdadero, verdadero. Estuvo un tiempo ahí esperando y me dice, qué tonto, me decía después en los mensajes, que no me di cuenta, o sea, de repente, o sea, estuvo un tiempo esperando hasta que ve y se dice, pero, ¿la camioneta? ¿Sí? Y bueno, si ya hice la denuncia, la policía, la camioneta es una camioneta Bordeaux, vieja, una Toyota modelo 98, dos de cabina, hay muy pocas en Maradero, hay tres, generalmente las tenemos, las usamos gente de campo, sí, sí, las tenemos en, hay dos en Colonia Suiza que van y vienen, y otra más, creo que sobre la Ruta 41, una familia que tiene una, igual, son tres, ese es color Bordeaux, ¿sí? La patente es B, larga, W, H830, ¿sí? Y bueno, esperemos que aparezca, porque la verdad que es un vehículo de trabajo, nosotros lo usamos todo el tiempo, sí, todo el tiempo estamos usando la camioneta desde que vamos y venimos, del centro hasta al campo. Lourdes, ustedes tienen cabañas, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un complejito ahí en Colonia Suiza que se llama el relincho. Bueno, la camioneta va y viene todo el tiempo para, o sea, la usamos para... Entonces, el medio de movilidad, digamos que tiene. Sí, el medio de movilidad, el medio para traer las cosas al centro, las toallas, todos, digamos, lo hacemos con esa camioneta, así que estamos bastante preocupados porque viene la temporada, y bueno, nos quedamos sin camioneta. Decime, ¿escucharon algo? ¿Pudieron advertir algo? No, no, la verdad es que no escuchamos nada. Nosotros llegamos justamente de trabajar todo el fin de semana, cenamos y nos acostamos. Y ya te digo, cuatro y media, sale Diego para tomarte la combi y la mamita no estaba. Ahora después voy a preguntar a algún vecino a qué hora la vio, si la vio más tarde, así puede aportar datos para achicar un poco la franja. En el lugar, ¿hay algún rastro, digo, de cristales, por ejemplo, que te pudiera evidenciar cómo la abrieron, cómo excedieron a la camioneta? No, 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 la verdad que no, no hay rastro, no. No, no, no. Así que bueno. ¿Cómo se las ingenian absolutamente para todo, no? Sí, 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 es tremendo. La verdad que nunca pensé que en verdadero podía pasarte esto, ¿sí? El levantarte y no encontrar algo tuyo en frente a tu casa, ¿sí? Pero bueno, parece que nos estamos acostumbrando. Así que, bueno, ya la denuncia la hice y esperemos que la policía se mueva y que pueda dar alerta a la zona y que puedan revisar, sí, todas las cámaras. Nosotros estábamos pensando en poner cámaras también acá entre los vecinos, porque la verdad que Tames es una calle que también han desaparecido motos hace unos meses. Sí. Y acá creo que una cuadra, Tames y Colombre, también desapareció una moto también desde la puerta. Así que es una zona que vienen pasando estos hechos. Así que hay que hacer algo. Qué bárbaro. ¿Recordás la chapa patente de la camioneta? Sí, es B larga WH830. Es una Toyota Hilux modelo 98, color bordeaux, boble cabina. Toyota Hilux 98, color bordeaux. Sí. Bueno, por favor, si hay alguien que pudo haber visto algo, vos crees que salieron en algún sentido en particular, de que... Sí, Tames es una calle que sale directamente a, digamos, al acceso, tiene la estación y el acceso, es de salida rápida, o si no, dan la vuelta, toman la 4 de febrero y se van a lanzar en la ruta 41. O sea, no sé, eso tendrá que mirar la policía, las cámaras. Qué bárbaro. La verdad que bueno, eso ya no es mi tarea. Esperemos que tengas alguna novedad y que, bueno, que puedas encontrar tu vehículo, ¿no? Sí, esperemos, esperemos porque es un instrumento de trabajo, ¿sí? ¿Qué te parece? Justo ahí viene Navidad, Año Nuevo, y es... Nosotros lo usamos muchísimo, y sobre todo con esta lluvia, para entrar y para transitar los caminos ahí, que también no están en muy buen estado, necesitamos la camioneta. Así que bueno, gracias. Gracias a vos por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, que tengas muy buenos días. Se llama María de Lourdes Rodríguez, le llevaron esta camioneta del Radio Céntrico, Tames y de Regueira.